¿Cómo subo ahí, boludo? Ahí está. ¿Por qué hacen los vaqueros tan...? Uy, cuando yo era joven usábamos Wrangler, boludo. ¿Qué los parió? Estos jóvenes que usan todo como pantalones de mina. No, no, escuchá. ¿Te acordás cuando este maestro estuvo con Gary? Gary, ¿escuchá esta? Gary, Entrula, La Pepa, Giancarlo, boludo. La música y la sangre. Si vos no te acordás, menos yo. ¿Y después con quién? ¿Con quién? No, no. Haceme. Con los pisos helados y la cara. Blanca El tisino está Así es Le dejó Le dejó Cántenlo ustedes Vamos, vamos, vamos En aquella noche Cada cual Cada cual Cada cual Si no levanta la palma Vamos, vamos a la pausa El que no proteja Cualquier chiquillo Escribido En aquel rincón Estaba el chiquillo Cubierto de nieve En aquel rincón Lo mismo que un trasto Que nadie lo quiere En aquel rincón Un perro perdido La mía en su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro la daba Como empezó Y espero que algunos De ustedes Les cuente Gracias por el cariño Que me brindaron Y bueno Gracias por ver el chiquillo Gracias por ver el chiquillo